Hola, muy buen día a todas y todos. Mi nombre es Mariela Erazo. Les hablo desde Chile. Represento a la ONG Naturópatas para Chile en este quinto encuentro hispanoamericano de naturopatía. Les voy a hablar un poquito sobre el cannabis como un alimento ancestral. Acá vamos a ver un poquito de la historia cómo el cannabis llega a América. El arribo de la planta de cannabis se realizó en la época de la colonia. En 1545 el rey Carlos I de España dictó la ley 20 y la ley 20 decía que este rey autorizaba a plantar cannabis y lino por todo el territorio. Se introdujo en 1545 en Chile y 1554 en Perú. ¿Para qué era utilizado el cannabis en esa época? Era utilizado como una gran fuente de fibra para todo lo que era textil, para lo que era la utilización de vestuario, para la utilización de la tela de los barcos, de las embarcaciones y para las cuerdas mismas para los barcos, para transportar las cosas. Así que fue fundamental la plantación de cáñamo o cannabis en la época de la conquista y colonia acá en el territorio hispanoamericano. Así que fue muy destacada la utilización de esta planta. Después continuando la planta llegó también arribó a Brasil, Uruguay y Argentina mediante la población africana los esclavos negros traían también semillas de cannabis. Hasta el día de hoy en Brasil se utiliza con el nombre de macoña y esto es por la población africana que le llamaban así. La planta tomó un tiempo en adaptarse debido a las condiciones climáticas, a las diferentes condiciones climáticas, se demoró un tiempo en poder adaptarse y poder tener esta como industria cañamera para la utilización de todo lo que es textil que vimos para lo que es embarcaciones y lo que se demoró en poder estar así industrializada o ya un poco más las plantaciones más grandes. Se demoró un poquito, se adaptó por el tema del clima, pero se logró y después se utilizó pero mucho y fue un gran éxito hasta el día de hoy que siguen esas plantaciones para el tema industrial, toda la industria cañamera. En Argentina era conocida como cañamo indiano y fue, aparecía en la farmacopea, en la primera y en la primera versión de mil ochocientos noventa y tres hasta la cuarta publicación de la farmacopea en mil novecientos cincuenta y seis. Acá en la imagen podemos ver una publicidad, hay una publicidad y una publicación del año mil ochocientos setenta y uno del día de la de la nación. Es de una empresa que se llama Grimaut y compañía que importaba estos cigarrillos indios. En esta publicación se ve que lo la cannabis es una publicación de cigarrillos indios pero medicinales. Acá nos muestra que dice que es para la opresión bronquial, asma ronquera y sofocación. Entonces estas eran curadas por los cigarrillos indios. Y era de mil ochocientos setenta y uno del diario La Nación. Así fue como se introdujo la cannabis a América. Acá vamos a ver un poquito de la historia del cannabis pero como alimento, como alimento ancestral. Los hindús explican que aconsejado por el dios Visnú, otros dioses de menores, o sea, todos los otros dioses menores y demonios se reunieron para obtener el gran elixir de la inmortalidad. Fue en este momento cuando se les presentó la planta de cannabis y que debían de consumirla. En la cultura griega se utilizó la cannabis como un extracto de hachís con vino para todo lo que era las reuniones sociales y reuniones privadas. Entonces hacían un bebestible de cannabis. En India se utilizaba la bebida bang, que se le añade pimientas, flores, cannabis y azúcar y otros ingredientes aromáticos. Esta bebida bang es súper consumida. Hasta el día de hoy está muy de moda, así que se ha importado por todos los continentes. Acá vemos la imagen de los shop de bang, las tiendas de bang o el bang mismo. Ahí se ve la bebida que se hace con leche vegetal igual, mucho condimento aromático, las flores de cannabis y rosas. En el tíbet, los duncas utilizaban en cráneos humanos, porque era en tiempos ancestrales. Dentro de cráneos humanos mezclaban grasa humana fundida con resina de cannabis. Y esto también lo ocupaban como alimento, porque les daba mucha caloría, porque ellos estaban con una gran escasez de alimentos. Entonces les daban gran caloría para continuar con sus odiseas. En Irán se utilizaba la cannabis para preparar una mantequilla con esencia de rosas. Y esto lo preparaban en tortas, como en unos pancitos. Ya también les daba grandes propiedades para continuar con su día. En Egipto existe el chastri. Es una bebida. Ahí utilizaban el cannabis como bebida. Era hecha de hachís, que es como la resina del canax. La resina con temperatura. Azúcar. Un raki, que es un licor de fermento de arroz con aguardiente. Y esencias aromáticas y especias aromáticas. Entonces esta bebida era muy utilizada en Egipto. Acá en la imagen de arribita, vemos que ya en estas piedras, había ya imágenes de la cannabis en tiempos, pero ancestrales. Durante la edad media, en Alemania e Italia, se ocupaba semilla y aceite de cáñamo. Estos eran sometidos con piedras y otros implementos. Los molían, los molían y prensaban para poder hacer las semillas molidas para utilizar harina y este aceite para poder preparar una variedad de platos. Como el pancito también era muy popular allá. En otras regiones del noreste de Europa, tradicionalmente, se cultiva y se cultivaba el cáñamo y ocupaban la semilla. Mucho la semilla también la molían. Había muchos molinos para utilizarla como harina y en prensas para la utilización de aceite para las preparaciones. En Polonia, este era un plato súper popular de la época navideña. Y también se destacaba porque era como de bajo costo. Se llama Stepansky. Era una sopa a base de semillas de cáñamo. Así que este plato era súper popular, muy utilizado. Bueno, y Estados Unidos, ya más ahora en la actualidad, en Estados Unidos, fue uno de los primeros en estudiar como nutricionalmente la cannabis. Entonces dio el pie para que todos los otros países siguieran haciendo estudios y viendo las propiedades nutricionales que tenían. Y en Latinoamérica también se subió al auge de la gastronomía de la cannabis. Hoy, ¿qué pasa con el cannabis hoy? Bueno, delante les hablaba sobre el cáñamo y el cannabis. El cáñamo. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que el cáñamo es más de uso industrial y no tiene los componentes tan elevados y tan estudiados de sus cannabinoides principalmente. Y el cannabis sí. El cannabis lleva gran estudio. Se sabe más o menos las proporciones exactas de lo que son sus cannabinoides, sus terpenos. Todos los componentes nutricionales que tienen están mucho más estudiados. Y como alimento hoy, acá vemos que es utilizado como aceite, harina, la misma semilla en diferentes preparaciones. Antes de ser utilizada con fines psicodélicos, espirituales y medicinales, que es como lo que se destaca o lo que todos piensan, o lo más común de pensar, cannabis psicodelia, cannabis espiritualidad o cannabis medicinal, como vimos anteriormente, fue una fuente infinita de proteína. Fue una fuente infinita nutritiva, ya ancestral. A lo largo de la historia, como vimos, fue utilizada en muchos países y desde tiempos ancestrales durante toda la historia hasta la actualidad. Entonces la nutrición sí se destacó y sí es un alimento ancestral. Hoy el cannabis es considerado un superalimento por sus múltiples estudios de los componentes que tiene. Y también se utiliza bastante en la gastronomía lúdica. Existen gran cantidad de libros y recetas, que vamos a ver más adelante algunas recetitas para que puedan preparar, con grandes propiedades nutricionales y algunas lúdicas. Y bueno, esta se expandió por todo el mundo, así que hay mucha información respecto a eso, pero nos vamos a enfocar en esta oportunidad en lo que es alimento. Los beneficios del cannabis como alimento son nutricionales, 100% nutricionales. Ahora, más adelante vamos a ir viendo, pero también hay que destacar que tiene grandes efectos terapéuticos. En esta imagen que vemos acá, están las partes más utilizadas como alimento, que son su flor, que vemos acá arriba, la flor más llamada cogollo. Abajo están las semillas, que tienen grandes propiedades nutricionales que vamos a ver en un ratito. Y todo lo que es tallos, hojas. También súper utilizada en las preparaciones y con excelentes y grandes beneficios nutricionales y también terapéuticos. Cannabis en crudo. ¿Por qué es tan importante? Se recomienda mucho la utilización de cannabis en crudo y hay bastante estudio científico sobre la cannabis en crudo. ¿Por qué es tan importante? Porque podemos aprovechar toda la terapéutica, todas sus propiedades nutricionales y terapéuticas mediante las ingestiones en crudo. Porque estamos incorporando los cannabinoides en el estado natural. Cosa que si es sometida a una preparación, por ejemplo, al horno o a fuego mismo, se degradan estos componentes. Así que todos los antioxidantes no estarían tan activos, no estarían tan potentes como si nos tomáramos un batido en crudo. Y también hay que decir que cuando se somete la cannabis a humo también es degradado todos estos componentes. Así que aquí vamos a hablar más bien del cannabis en crudo para la utilización de todos sus componentes y nos ayuden en la nutrición. Se destacan dos componentes principales en lo que es consumo crudo. El THCA, que es quien modula el THC. ¿Y qué componen? O sea, ¿cuáles son las propiedades que nos brinda el THCA? El THCA tiene un efecto antiproliferativo de cáncer y también un efecto antiespasmódico, antiinflamatorio, analgésico. También ayuda mucho con las inflamaciones relacionadas con el sistema nervioso, como sedante. Y el CBD-A tiene bastantes estudios que nos hablan sobre el tratamiento, todo el tratamiento de lo que es la epilepsia, refractaria principalmente. También tiene gran efecto antiinflamatorio, gran efecto analgésico, gran efecto antinaucioso y gran efecto antidepresivo porque activa los receptores de la serotonina. Así que el cannabis crudo es el más destacado, es el más recomendado, es la más recomendada forma de consumo para poder así tener todas estas propiedades. Acá vemos las hojas, las hojas de cannabis. ¿Qué componente son los que más destacan? Destaca la clorofila. La clorofila es un pigmento vegetal y ella nos aporta calcio. Nos aporta gran contenido de calcio, también nos aporta gran propiedad desintoxicante, gran propiedad antioxidante también. Minerales. Los minerales destacan sobre todo, destaca hierro y calcio. El hierro nos va a ayudar a transportar un poquito, a transportar y movilizar el oxígeno en nuestra sangre y calcio para fortalecer nuestros huesos. También destaca el contenido de vitamina C que nos va a ayudar como un antialérgico natural, un antioxidante natural y la vitamina K que nos va a ayudar a mantener en óptimas condiciones todo lo que es coagulación sanguínea. Así que en la hoja, estos son los componentes que más destacan. En las flores de cannabis. En las flores de cannabis hay unas moléculas que se llaman terpenos y estas están en abundante en la flor. Estas son moléculas aromáticas que caracterizan el olor y el sabor de las variedades de cannabis y también ayudan a modular el efecto séquito de esta misma. El efecto séquito es cuando se juntan todos los componentes del cannabis que son bastantes que vamos a ir viendo y esto se unen y aumentan el beneficio. Como que todos reman hacia el mismo, juntitos hacia el mismo objetivo y potencian el efecto terapéutico y el efecto nutricional. En las flores de cannabis encontramos algunos terpenos que destacan que también los encontramos en otras plantas medicinales. Está el pineno que tiene propiedades antiinflamatorias, broncodilatadoras, también aumenta la memoria antibacterial. El pineno también está en el pino. El linalol es muy conocido por su efecto anestésico, anticonvulsivo, analgésico y antioxidante. La lavanda está principalmente en un aroma más dulce. El beta cariofileno tiene efecto digestivo, antiinflamatorio y analgésico. También está el mirceno, que es el mirceno principalmente lo encontramos en el mango. Y se potencia también aquí en las flores de cannabis. Tiene efecto sedante, nos ayuda a potenciar el sueño, o sea, es eficaz para el tratamiento del insomnio y relajante muscular. El limoneno que está en el limón tiene efecto antidepresivo y antioxidante. También tiene un efecto muy activante. Al sentir este aroma, te activa inmediatamente y te sube bastante el ánimo. Es como muy, te pone bastante como feliz, animoso. En las flores también encontramos otros componentes que son los flavonoides. Son unos fitonutrientes. Generalmente todos estos flavonoides se caracterizan por tener un efecto antioxidante. Y los flavonoides son pigmentos, son los pigmentos de los vegetales. Así que en todo el reino vegetal, en todos los vegetales que consumimos, están estos flavonoides. Acá en el cannabis hay, destacan, ahí tiene varios, dependiendo del tipo de cannabis, es que flavonoides se va a encontrar. Pero el que destaca es el canaflavina, que tiene efecto antiagregante plaquetario, antiinflamatorio y neuroprotector. También está el canaflavín B, que tiene gran efecto antioxidante y anticancerígeno. Bueno, otros que destacan son la silimarina, con efecto antioxidante. Esta también la encontramos en otras plantitas, como por ejemplo en el cardomariano. También está la quercina en el cannabis, que tiene un efecto antioxidante. Bueno, y acá, para explicar esta imagen, están los colores. Entonces cada flavonoide está ordenado por el color. Como las flores de cannabis más azulina o más violeta, están estos. La silimarina, la quercina, la orientín, la leuteína y el caenferol. Todos estos destacan por tener la propiedad antioxidante como número uno y van teniendo otra. Por ejemplo, orientín cardioprotector, leutemina estimula el sistema inmunológico. Y las más violetas están acá y las más naranjitas están acá, como la antocianina, que tiene efecto antioxidante, antibacterial. Ya, la alpigenina, anticancerígeno, antiinflamatorio. Ya, entonces esta imagen está principalmente ordenada por el color de la flor. Y según el color de la flor, están, se encuentran sus flavonoides. Y todos, lo importante es que todos son antioxidantes. En los tallos y hojas de cannabis, encontramos gran cantidad de fibra. ¿Y qué nos hace la fibra? Nos favorece el sistema digestivo, nos ayuda a limpiar el sistema digestivo. Es un gran alimento para mantener la microbiota digestiva en una óptima condición. Es vital también para la función del sistema inmunitario. Y a su vez para tener un óptimo funcionamiento de nuestra salud mental. Los tallos se utilizan en bastantes preparaciones. Como vemos acá, las infusiones se utilizan para las infusiones. Y para preparaciones como más molidas, estilo salsas, como salsas para las pastas. Las semillas de cannabis es el gran aquí, súper alimento. Tiene bastantes estudios y aquí es un, destacan. Destacan. Acá vamos a ver por qué destacan tanto. La semilla de cannabis tiene la proporción natural. Naturalmente tiene la proporción equilibrada y perfecta. Uno es A3 con el ácido graso omega 3, omega 6. Entonces tiene la proporción ideal. Esta es recomendable en consumo para la embarazada. Esta mantiene nuestro sistema nervioso en óptimas condiciones. También es súper importante para los niños. Se le puede hacer leche de semillas de cannabis. Entonces este alimento es súper nutritivo. Ya nos mantiene nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro en óptimas condiciones. O sea, lo potencia. Ya también es rica en vitamina E. Tiene gran contenido de minerales como el fósforo, potasio, sodio, magnesio, azufre, calcio, hierro y zinc. Así que tiene gran contenido de vitaminas. Antioxidante también destaca la vitamina E. Y otro contenido nutricional que tiene, pero destaca mucho, es el contenido proteico. Ya también el consumo de semillas de cannabis es ideal para los deportistas. Entonces se puede consumir en batidos, aplicarle dos cucharaditas de semillas de cáñamo. Tienen 11 gramos de proteína. Esto es mucho. Es mucho más que la chía incluso. Ya así que se puede utilizar la semilla de cannabis para hacer batidos proteicos para la gente que ocupa, o sea, que tiene deporte de alto rendimiento. También es beneficioso para tratar todo lo que es enfermedad antiinflamatoria. O sea, es un gran antiinflamatorio. También reduce el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y tener, padecer algún tipo de cáncer. O sea, baja la probabilidad al consumir harto la semilla de cannabis. Por ejemplo, por la vitamina E. Como tiene tan harto contenido de vitamina E, omega 3, 6 en equilibrio. Y la proteína nos ayuda en todo esto. Y ahora vamos a ir viendo las preparaciones recomendadas para poder tener todo este beneficio nutricional ancestral que estábamos viendo. Este es un smoothie como para partir la mañana. Para partir la mañana con gran energía, grandes antioxidantes también, grande propiedad nutricional. Sería medio mango, una manzana verde, dos cucharaditas de chía, un puñado de hojas de cannabis y 300 cc de agua purificada. Todo esto lo metemos a la licuadora y lo consumimos de inmediato. Ya lo importante es que tiene que estar, ser consumido al tiro para poder nutrirnos y tener todo el efecto de los antioxidantes en el momento. Esta segunda preparación es la ensalada fresca. Esta ensalada es un alimento fuerte, un alimento potente. Ya podría ser un plato de fondo. La recetita tiene una, o sea, hojas de kale y lechuga, flores de cannabis picadas, una papa cocida, cuatro cucharadas de porotos rojos o cualquier poroto, una cucharada de maní. Juguito de limón, aceite de oliva y sal para aderezar. En esta preparación simplemente picamos los vegetales de hojas y agregamos el resto de los ingredientes. Marinamos, aderezamos y servimos. Acá tenemos como la proporción perfecta de proteína, el carbohidrato del maní, limón, o sea, vendría la vitamina C, más todos los antioxidantes que nos proporcionan la cannabis, el kale y la lechuga. Entonces esta también sería un plato potente para, podría ser para un almuerzo o una cena, porque aquí tenemos grandes componentes. Esta receta de quinoa con vegetales y semillas de cannabis también sería un plato fuerte, porque también tenemos las proporciones idóneas de proteína con el carbohidrato. Esta en verdad es fuerte en proteína. 250 gramos de quinoa mixta serían los ingredientes con semillas de cannabis, una cebolla morada, media taza de cilantro, media taza de menta, dos limones, un pepino, una palta, sal, pimienta y tres cucharadas de aceite de oliva. Lo primero sería realizar la quinoa mixta, que es esta de varios colores, prepararla y reservarla hasta que enfríe. Segundo paso, vamos a hacer el aderezo, que sería el cilantro, la menta, los limones, sal, pimienta y el aceite de oliva. Hacemos esta mezcla para aderezar y reservamos. Por otro lado, picamos los otros ingredientes, los vegetales, que sería la cebolla, la palta, el pepino. Los picamos y se los agregamos a nuestra quinoa. Después mezclamos todo esto y le agregamos nuestro aderezo y está listo para montar y servir. Esta preparación es súper rica y súper, súper nutritiva para toda la familia, grandes y chiquititos. Nuestra última recetita, que sería el té chai con tallos de cannabis. Esta receta, como es té, va a tener un poco de efecto medicinal, un poco de efecto medicinal relajante. La receta lleva media taza de tallos de cannabis trozados, 450 miligramos de agua, un filtro, una cucharada de aceite de coco, una cucharada de miel, tres vainas de cardamomo, tres granos de pimienta mólidos, una cucharada de jengibre y un cuarto de cucharada de canela. Esta receta es súper, súper, súper rica en sabor, muy aromática, como está inspirada en el té chai, queda pero maravillosa. Y la preparación sería hervir todos los ingredientes de siete a ocho minutos. Ya lo ponemos en el filtro y la colamos y nos tomamos una tacita de té. También se puede tomar fría o caliente, pero lo importante es que esta se puede tomar en el día para mantenerlo en estado relajado o para los dolores musculares también. Bueno, esa sería como en términos generales lo que es la cannabis como un alimento ancestral. Pudimos ver la historia, las propiedades, dónde encontramos cada componente de la cannabis y los beneficios que tienen en nosotros. Las recetas que podemos realizar para poder incorporarla como alimento y vimos que se puede preparar de muchas maneras para consumirla. Vamos a ver la conclusión. Podemos concluir que la planta de cannabis ha sido utilizada a través de la historia como un alimento ancestral debido a sus componentes que ayudan a nutrir y beneficiar nuestro cuerpo con grandes efectos terapéuticos gracias a sus componentes antioxidantes, vitaminas, fibras, minerales, ácidos grasos esenciales, los terpenos y los cannabinoides. Y también vimos los flavonoides. El consumo en crudo de la planta es una de las mejores maneras de incorporar todos estos nutrientes a nuestro organismo. Ya que sometidas al calor, la mayoría se degrada. Otro punto maravilloso es que cada parte de la planta de cannabis se puede utilizar y así obtener diferentes beneficios de esta. Obteníamos los beneficios nutricionales y terapéuticos, sumado al delicioso sabor que brindan las diferentes preparaciones. Una parte que yo encuentro hermosa es que el efecto séquito de la planta de cannabis junta todos los fitocomponentes para ejercer grandes y maravillosos beneficios nutricionales y terapéuticos en nosotros. Así que esa es la conclusión. Está llena de beneficios. Cruda sería la mejor manera de utilizarla. Así que a quitarse los miedos y utilizarla como alimento, como superalimento, ya que tiene bastantes propiedades y como vimos era utilizada como un alimento ancestral a lo largo de la historia hasta el día de hoy que se ha masificado y está increciendo todas las preparaciones y dónde podemos encontrar información. Muchas gracias. Acá estamos los naturópatas unidos al servicio y consolidación de la naturopatía. En la ONG Naturópata para Chile pueden encontrar mi perfil y ahí estoy generalmente subiendo recesitas nutricionales saludables y también relacionadas a cannabis medicinal y nutricional. Y acá está el contacto del Foro Hispanoamericano de Naturopatía para que puedan seguir viendo todas las ponencias y todas las exposiciones que hacen los colegas naturópatas de toda Hispanoamérica con amor para ustedes. Así que los dejo. Muy feliz de haber compartido este tema con ustedes. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Muchas, muchas gracias.